Por gracia de Dios, yo nací en el año 1931 en la casa de mis padres Baltasar Tamayo Ochoa Ana de Jesús Fernández Mesa Fuimos catorce hijos de los cuales yo el penúltimo Ahí en aquel nido de piedad y de amor dispensen que hable de esto porque fue un nido de piedad y de amor mi casa con mis papacitos y mis hermanitas Siempre desde que empecé a despertar a la vida desperté a una vida de un amor por todo lo sagrado por todo lo espiritual por qué no decirlo por todo lo bello por todo lo artístico por los grandes valores del hombre Mi primera escuela de formación gracias a Dios fue mi hogar y esta formación continuó en el colegio el primer colegio que tuvo el municipio de Envigado llamado Jesús María Mejía de aquel párroco que demoró unos 50 años al frente de la parroquia de Santa Gertrude me encantaba siempre ir al templo en aquel tiempo existía la adoración al Santísimo Sacramento me encantaba ir con mis tías a la adoración que ellas hacían en la mañana y por la tarde a la oración que realizaba mi mamá así fue creciendo con anhelos de ser sacerdote pero nunca llegué a creer que yo pudiera ser sacerdote los veía en una altura los veía tan dignos tan respetables y por qué porque casi todas las noches había una o dos sacerdotes en mi casita charlando con mi papá los veía a ellos los alejaba a ser sacerdote pero nunca llegué a creer que lo fuera a ser así y todo pasaron los años y entré al seminario al seminario de Medellín el cual estuve un año feliz pero al terminar un año el señor rector el padre Joaquín Giraldo que vivió el goce todo un santo le dijo a mi papá creo que sea muy conveniente que este muchachito suyo vaya a la casa y se esté un año por allá ah padre pero y que y por qué se tiene que ir que falta cometido él está muy feliz en el seminario no 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 muy bien muy bien pero es que es un niño que hace reír mucho falta mucho a la disciplina es que muy contento parece ser como muy travieso es muy bueno que madure un poco es muy alegre pero vive haciendo reír a todo mundo y distrayendo a todos los seminaristas es mejor que tenga un poco de madurez vaya a la casa podía aceptar mi papá la disposición del señor rector me llevaron a la casa y al llegar a la casa le dijo a mi mamá Anita ya no puedes seguir en el seminario pero no va a perder el año yo tengo que matricularlo en otra parte me dio angustia pero tampoco me dio como tristeza definitiva no me matricularon en el colegio de la Salle de los hermanos cristianos ahí sí que me aman aquellos superiores bueno muy drásticos pero parece que les hubiese caído muy bien y seguí estudiando con ellos estaba feliz con los hermanos cristianos así y todo unos metros ahí de mi casa hacia arriba vivía un sacerdote que tenía un hermano seminarista el sacerdote se llamaba Gabriel Posada perteneciente a la diócesis de Santa Rosa de Oswald y el seminarista pertenecía al seminario de Santa Federica de Antioquia desde que supieron mi salida del seminario no podían vivir esa situación y anhelante de que yo volviera a un seminario que volviera a un seminario bueno ya yo no quería estaba tan contento en el colé me entendía tan bien con los condiscípulos y con los hermanos cristianos ¿qué hizo entonces aquel seminarista que estudiaba en el seminario de Santa Fe de Antioquia se dio cuenta de que mi papá un hombre muy sencillo y muy modesto le encantaba todo lo antiguo y era feliz con todo lo antiguo y vivía diciéndole a mi mamacita le pido a Dios que no me dé la muerte sin antes conocer a Antioquia viejo que así se le decía a Santa Fe de Antioquia esta seminarista se dio cuenta de esto invitó a mi papá para llevarlo a un paseo a Santa Fe de Antioquia pero con la condición de que me llamara a mí cuando mi papá recibió esta invitación mucho se alegró y le dijo a mi mamá se me llegó el momento de conocer a Antioquia viejo pero me dice José María el seminarista que vaya con con mi hijo mi mamá le decía no, no, no es imposible mira que para ir a Antioquia viejo como que hay que pasar un puente colgante y de pronto se cae el niño en el Cauca no, 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 no no lo vayas a llevar qué dificultad la de mi mamá para darle sí a mi papá pero al último hubo de ceder mi papá me llevó a Santa Fe de Antioquia y empezó aquel seminarista a mostrarle aquellas casonas esos portalones aquellos templos y de pronto le dice vamos a saludar al señor rector es muy formal no le conozco le decía a mi papá no, no, no es muy formal vamos lo recibió muy bien y después de conversar le dijo a mi papá vea quiero conversar aparte con con este muchacho me llevó para un corredor y empezó a hacerme unas preguntas como un teste pero preguntas de todo de humanidades de geografía de aritmética de sociología de todo de todo y este sacerdote ya estaba informado de que yo había pasado por el seminario de Medellín cuando yo le contesté todo con satisfacción de él me dijo ah usted como que latín también sabrá inmediatamente le di ah yo sé las cinco de inclinaciones latinas rosa rosa dominos dominis ovis ovis y ¿qué? me regresó donde mi papá y solo le dijo los espera el señor obispo en palacio ¿cómo? sí monseñor Luis Andrade Valderrama era el obispo de ese entonces nos recibió como los amigos viejos muy querido muy atento y de pronto me pregunta y no quieres entrar al seminario le contesté inmediatamente no yo no ¿cómo? cuando quieras entrar al seminario las puertas están abiertas y aún le dijo a mi papá si él de pronto se decide le damos entonces media beca y le cubrimos el prospecto pero yo no quería porque ella estaba muy amañado allá en el colegio ya en el colegio ya en casa me dijo mi papá ante mi mamá bueno no lo vamos a obligar lo que usted quiera pero mire que hasta media beca nos han prometido y que nos dan todo lo del prospecto yo seguí muy dubitativo posteriormente le contesté a mi papá y mi mamá sin dilación de tiempo ah bueno yo me voy para allá entré al seminario de Santa Fe de Antioquia y sólo hago esta expresión la edad de oro de mi vida la tuve en el seminario conciliar de Santa Fe de Antioquia Dios me llevó al sacerdocio y fue ordenado por gracia infinita sin merecerlo el 8 de diciembre del año de 1957 que puedo decirlo con toda propiedad y con lágrimas en los ojos el sacerdocio para mí ha sido una amborocía una felicidad una paz y un amor vivo feliz y todos los días como que me levanto estrenando sacerdocio si adas vamos a o a